Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal Esto es de Trollface TV No se cuantito, si, no se cuantito Porque no se como se llama mas Eeeh Si les gusta el video den like Y compartanlo, así que vamos Dentro video Aquí hay que encontrar la moneda Bien Lo encontré la moneda Ja 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 Lo troleamos, creo Lo pasamos chicos Bien pasado, bien pasado No, no quiero publicar Si, ten never Ah, pero Ah, si, lo vieron a buscar la ambulancia O no No Maldición Perdimos Ay Ráscate la cabeza A mucho Ja ja Aparece una linterna Solo lo rascándote la cabeza A ver Ráscala mas Ráscala mas Aparece una linterna ¿Puedo bailar? Me unco al niño y le puse un parche a la cabeza Cuando tenía que estar ahí Lo pasamos Bien Lo vamos a hacer hasta el nivel 10 Si podemos chicos Me estaba trolleando esa cosa Me estaba trolleando esa cosa Te voy a aplazar Esponja La trolleamos nosotros Ahora Lo pasamos Bien Esta Es una esta de un pase De novias Esta es la típica señora que quiere su pase Pero nos saludaremos Hay que apretarle todo Todo el resto de una cosa ¿Qué hay que hacer? No hay algo en los árboles Nada No hay ninguna parte El pastel En serio No No cortas Pasa lo mismo Chicos Voy a hacer un pequeño corte Porque esto me va a durar como una hora Así que Bien chicos Ahora estamos de nuevo Y compre un par de pistas Y unas pastas Pistas Porque no encontraba la manera Así que vamos Y aquí se hacía Y le asustaba Bien troll Un paisaje Bien Vamos a la segunda Acuérdense chicos Que este es hasta nivel 10 Denle like Y tenemos más niveles Tiene algo hombre No No era eso Pero madre Esto todo es mal No es divertido eso Que te tatuen mucho Así De pasar Eso duele Oh no No lo sé Así que busquemos una pista No se pueden buscar pistas Madre mía Willy Ah tal vez Porque ya lo había hecho mal Bien Pues como Ven Yo sabía que era el reloj Pero que hay que hacer Me dice que tenga Manteniendo el botón El pulgar así Willy Deja su brillo Chicos Sería una sola cosa Porque Chicos Lo descubrí Y había que mantener Apetado Todo el rato Y se le borraba Los tatuajes Alrededor del tiempo Para retrasarlo Para que no se hiciera Más tatuajes Así que ahora Le decía Lo troleo Con un Popó Y ahora Él lo trole Como antes Él lo troleaba Y se reía Ya lo entendí Ah y aquí Le están haciendo Bullying creo Y la pasamos Adición Dale Dale publicitado Bien Esto es Un doctor Aquí hay una carita De zombie Que son muy importantes Y aquí Lo hay que hacer Para atrás Chicos Bien Espérenme Un rato Espérenme Chicos Voy y vuelvo Bien Chicos Era un problema Ahora ¿Qué hay que hacer? Bien Yo sabía Que había que hacer esto Y se cae eso Y ahora Limpiaba Sí Chicos Creo que este nivel No va a ser Tan genial Bien Chicos Perdón por esa posa Es que tenía que hacer Otra cosa más Bien Ahora Hay que Lo mantenía apretado Para que mantenga La respiración Maldito mono Y ahora te vas a ahogar Ah no Pasa lo mismo Me trolearon Mantén la respiración Maldito mono Mantén la respiración Pero la bota La bota ¿Por qué la bota? Ahora aguanta 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 Creo que ha pasado No ha pasado Mucho más tiempo Bien chicos Vamos a usar una pista Y hoy va a tener que esperar Sé que este video no Ven chicos Nunca hagan una pista Ni se hagan dinero Por esas pistas Para este nivel Bien chicos Nos vamos a llegar A la 10 Porque el video Se va a hacer Un poco largo Vamos a terminar Esta y La pasaremos La tenemos De pasarla Si está funcionando Creo Creo que el táctil Ahí está malo Vamos Vamos Pero aguanta La respiración Chicos Bien chicos Vamos a dejar El video hasta acá Porque no sé Cómo pasar Esta maldita parte Así que Bien Si les ha gustado El video Denle like Y suscríbanse Compartan Y adiós Suscríbete Suscríbete